Muy buenas noches hermanos, muchas bendiciones para todos. Espero que estén todo bien, familiares y amigos. En esta noche tengo un mensaje importantísimo y yo diría que es, como quien dice, el cimiento de un cristiano. Es la fundación de un cristiano. Si el cristiano no tiene esta fundación, entonces viene siendo un cristiano derrotado. Porque esa es la herramienta que el Señor nos dio a nosotros para que nosotros podamos seguirse adelante y nosotros podemos tener fuerza para nosotros poder nutrirnos nosotros, para nosotros así también poder ayudar al hermano que está necesitado. En esta noche quiero poner, antes de citar el título, quiero poner el tiempo del Señor en la mano de él, porque este es el tiempo de él. Amantísimo Padre, Señor, te doy la gracia. Te doy la gracia, Señor, porque tú en esta noche me da este mensaje tan importante, Señor. Un mensaje leve, un mensaje, Señor, que es simple, pero al mismo tiempo es importantísimo porque es letal a nuestro vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, y ábranos en el entendimiento para nosotros poder entender tu santa palabra y este mensaje tan importante, Señor. Te lo quiero pedir en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, y el mensaje de esta noche es un mensaje importante, un mensaje, como le dije anterior, es un mensaje esencial para cada creyente en Cristo Jesús, nuestro Señor. El título de esta noche es la importancia de la adoración, la importancia de la adoración. Y rápidamente yo quiero irme aquí al libro de Mateo 26, versículo 41, aquí en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, tenemos que entender que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y por qué la carne es débil? Querido hermano, yo quiero que usted entienda que habemos hermanos que nosotros hemos visto que han estado fuertes en el Señor, hay personas que han estado bien fomentadas, son personas que están, tú lo ves y tú dices, wow, pero qué persona que es de amiral. Y en realidad esa persona, tú ves que cae y tú dices, pero qué pasó. Y yo, hermano, ese descuido, un ejemplo, nosotros los seres humanos, yo quiero poner por ejemplo, un ejemplo visual, es que si nosotros no nos alimentamos de alimento, nuestro cuerpo se pone débil. Entonces yo digo que también si nosotros no oramos, también nuestro espíritu se pone débil. Y nosotros, ¿cómo nosotros podemos pelear una batalla si nosotros estamos débiles espiritualmente? Es importante que nosotros entendamos eso, hermano. ¿Será la culpa de Dios que nosotros cargamos? Hermano, yo tengo que decirle que no, nosotros debemos de orar todo el tiempo, porque el Señor nos dio muchas herramientas a nosotros, pero la herramienta más importante que nos dio es la herramienta de la oración. Así es que uno puede sobrevivir espiritualmente, hermano. Y esa es la herramienta que el Señor nos ha dado, la herramienta de orar sin cesar. Y cuando uno ora, lo importante que yo quiero decirle, porque cuando uno ora, uno está hablando con Dios. Y aparte de eso, que uno está hablando con Dios, uno también está teniendo una relación, porque mientras más tú compartes con una persona, más tú lo conoces. Pero yo en realidad quisiera que nosotros sigamos adelante, sigamos orando. Y yo quiero que te entiendas, hermano, y una palabra fuerte de sí, la vemos muchos cristianos, que nosotros nos levantamos un ejemplo que tiene que trabajar de madrugada o al día a las seis de la mañana y tenemos que salir en diez minutos de la casa. Y lo último que hacemos es tomar dos minutos, tan siquiera, para nosotros orar y tener una comunicación con el Señor. Y darle gracias, Señor, por todo lo que está pasando, porque amanecimos vivos, porque nosotros tenemos tanto que agradecer. Como un ejemplo, ¿cómo puede uno decir que uno ama a Dios si uno no tiene una relación con Dios? Hermano, la relación con Dios comienza por medio de la oración. Si usted no ora, ¿cómo tú puedes decir que tiene una relación con Dios? Yo mismo diría que nosotros habemos cristianos, que podemos ser que vamos siete días a la iglesia, pero en realidad eso no define a una persona como cristiano, solamente ella en una iglesia. Tú necesitas tener una relación con Dios y esa relación viene por medio a la oración. Es de la única manera que esa relación viene con el Señor. Cuando tú tienes una relación directamente con Él, oración, y cuando tú te pones con Él en la misma sintonía a orar y estar junto con Él. Al contrario, el enemigo, Él viene a robarnos el tiempo, hermano. Él viene a robarnos el tiempo por medio de cosas, por medio de televisiones, por medio de personas que nos invitan a hacer cosas que no son necesarias. Y nosotros lo último que hagamos es tomar diez minutos para darle la gracia al Señor. Y en realidad el enemigo muy inteligente, él es experto robándonos el tiempo a nosotros, porque Él nos pone a nosotros como un schedule, o mejor dicho, un calendario para nosotros de día a día, de hora a hora, para lo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, yo quiero que ustedes sepan, es importante que nosotros entendamos que el enemigo está atento. El enemigo sabe cuando nosotros abramos nuestra boca. Pero nosotros, si estamos teniendo una relación con el Señor, no tenemos que tener miedo a ninguno. Yo quiero, y lo quiero instalar a ustedes, lo quiero motivar a que nosotros busquemos más de la presencia del Señor. Es importante, hermano, porque cuando uno conoce al Señor, uno trata de buscarlo a Él. Y hermano, la verdad que quiero decirles que si no oramos, viene siendo una derrota completa. Nosotros no tenemos ganancia, o sea, es completamente la pérdida que está a nuestro contrario de una vez automáticamente. ¿Por qué razón? Porque no nos estamos nutriendo de la palabra del Señor. Muchas personas me dicen a mí, ¿cómo yo puedo ponerme más fuerte espiritualmente? Hermano, la respuesta es simple. Tenemos que buscar más de la presencia del Señor. Y como lo estoy explicando, y se lo dije antes, buscar de la presencia del Señor, no solamente significa tú ir y congregarte a una iglesia, es una intimidad con Dios. Es tú hablar con Él, hablar y dialogar con Él, porque el Señor nos escucha. Y nosotros tenemos que hacer pauta para nosotros oír lo que el Señor también nos habla. Porque mientras más nosotros oímos del Señor y hablamos con Él, nosotros tenemos una relación más cerca con Él. Hermano, yo quiero que nosotros entendamos que nuestra victoria está en las manos de nosotros, siempre y cuando nosotros decidamos o ponernos este tiempo de orar. Muchas personas también me preguntan a mí por qué razón ellos, un ejemplo, cuando comienzan a orar, ellos no pueden persistir orando. Pero, hermano, es como un ejercicio. Yo diría que cuando una persona va a un gimnasio a hacer ejercicio, no se pone fuerte de un día para otro. Toma un tiempo. Y entonces eso pasa con la oración. Nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, que la carne es débil y el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces nosotros tenemos que someter esa carne a los pies de Cristo y nosotros exaltar su nombre y nosotros pedirle al Señor que nos dé fuerza para nosotros tener esa capacidad de nosotros orar. El descuido de la oración es una catástrofe totalmente mal. Porque nosotros, si nos descuidamos de orar, nosotros agarramos y nunca podemos en la vida seguir adelante. Nunca podemos seguir ayudando a la otra persona porque la guerra, hermano, es importantísimo que nosotros tenemos. La guerra solamente se puede ganar por medio de la oración. Nosotros como cristianos, nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir orando. Porque si nosotros oramos, definitivamente la pérdica está a la puerta. Yo, en realidad, quiero que nosotros sigamos adelante y sigamos trabajando fuerte. Nosotros, a veces que nosotros decimos, salí de mi casa, llegué a mi casa y no tomamos ni un solo minuto para darle la gracia al Señor por nuestra familia, un ejemplo, por nuestro trabajo, por nuestra salud, porque amanecimos vivos. Y también tenemos que entender que si nosotros queremos ayudar a nuestro hermano y familiares y amigos, nosotros tenemos que orar. Y todo lo que nosotros se lo pedimos al Señor, por medio de la oración, cuando nosotros tenemos una comunicación con Él y estamos en la misma sintonía, el Señor va a orar por medio de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser sinceros. Y yo, en realidad, lo siento si se siente un poco mal la persona que escuche este mensaje, pero es necesario que yo hablara este mensaje. Es un mensaje muy fuerte y es un mensaje que tenemos que tomar cartas en el asunto, porque si no tomamos cartas en el asunto, entonces vamos a ser lo que se llama un cristiano fracasado. Un cristiano fracasado es una persona que va a escuchar la palabra de Dios y solamente la escucha, la tiene, la pone en su corazón, pero no la pone por obra. Y a nosotros se nos manda a orar. Porque Jesucristo mismo lo dijo claramente, dice, vela y ora para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que someter la carne, hermano, tenemos que someterla, porque si nosotros nos sometemos a la carne, entonces la carne no va a someter a nosotros a hacer la cosa del mundo. Yo quiero terminar aquí en la escritura, que está en 1 Tazolonicense, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Y la palabra del Señor dice así, dice, Estén siempre alegres y oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hermano, lo voy a terminar otra vez, lo voy a repetir. Dice la palabra del Señor así, 1 Tazolonicense 5, 16 y 18, dice, Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hermano, la voluntad para nosotros todo en Cristo Jesús es que nosotros oremos sin cesar. En esta noche le quiero dar las gracias al Señor, lo quiero bendecir, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que tú me acabas de dar. Te quiero bendecir, Señor. Yo quiero orar y te quiero decir que te amo y que te quiero, y te quiero pedir para que tú me sigas dando esa hambre de orar, Señor, y tú se la de a mis familiares y amigos también, Jesús. Gracias por este mensaje, Señor. Amantísimo Padre, Padre de las Alturas, te doy gracias por este mensaje tan importante, Señor. Si nosotros no oramos, Señor, nosotros no tenemos victoria, Señor. La victoria está perdida. Pero tú no has dado tu santa palabra, Señor, esa palabra tan linda que tú no has dado, Señor, y no da ese diario caminar, Señor. Tú no dices a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, y tú no dijiste que nosotros tenemos que orar, Señor, para que nuestro espíritu crezca, Señor, y así tú estés con nosotros todo el tiempo y nosotros podés seguir adelante, Señor. Te quiero pedir para que tú no des a hambre de orar, Señor. Tú no des a hambre de orar a todos nosotros, Señor, para tener esa relación contigo, Dios mío. Te quiero dar gracias, Señor. Te quiero glorificar una de mis veces en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos y familiares. Muchas bendiciones y buena noche.